Por los ríos que empiezan la vida, por los hombres sin pecho de amar, por los vuelos que sufren la guerra, te ofrecemos el río de edad. Por los ríos que empiezan, por los ríos que empiezan, por los hombres sin pecho de amar. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los vuelos que no te conocen, te ofrecemos el río de edad.